... Mis amigos, nos encontramos en uno de los eventos más importantes de arte en el sur de la Florida y es Art Basel. A nivel internacional muchas personas han venido a exponer sus artes y compartir junto a toda esta comunidad de diferentes países que han llegado a hacer historia una vez más aquí en el sur de la Florida. Y también cuando pinté con los spray cans, cuando pinté con crayons, no sé cómo. No sé cómo cuando lo hago con crayons, son muy pequeños para mí con crayons. Trabajo con collage en papel. La inspiración viene de los mosaicos italianos. Los italianos lo hacían con mármol y yo lo hago con papel. Podemos ver todos los pedacitos de papel en el collage. Lo trabajé en color violeta. Acá está en degradé de tonos de oscuro a claro. I'm a photographer. I mainly do commercial photography, but this year for Art Basel I'm showing off my commercial photography in an artistic way. Bringing my Art Basel to Wynwood and hoping that everybody appreciates it and I think they have. This piece I shot about eight years ago, but it was a, when I was shooting it I was thinking about, you know, fish being, people being, or fish being trapped in a situation and how do you get out of it. Invitamos a todo el mundo si quiere pintar que vengan a pintar para que sienten como es el sentido de pintar. El amor y la expresión de una persona en una forma artística. Puede mover montañas, puede ayudar a la persona en su cuerpo, puede ayudar a la persona en la cabeza. Con el amor todo cura. Y la pintura expresa amor. Y es parte de lo que estamos haciendo aquí. Bueno pues, Dariel, me fascinaría invitarte a pintar con nosotros. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos. Como pudieron ver mis amigos, muchas personas han venido a compartir en familia también y pintar, hacer precisamente el arte que ellos deseen. Este festival internacional ha marcado una vez más este año 2014 aquí en la ciudad de Miami. Art Basel una vez más haciendo historia en Miami. Yo soy Dariel Fernández y esto es On The Street. ¡Gracias!